El implan normalmente es un ente que debe o no pertenecer a un ayuntamiento, pero idealmente debería ser un organismo público descentralizado y su finalidad básicamente es generar la planeación a largo plazo de un municipio o de una ciudad y procurar socializar los proyectos que se tengan que hacer para esa ciudad, para ese desarrollo y finalmente generar los documentos, planes y proyectos para lograr el objetivo. Entonces, vamos a decir que un implan es una especie de puente entre la sociedad y el gobierno en el que hacen el trabajo de investigación necesario para generar la planeación a largo plazo de una ciudad, con la visión que se conforme con la suma de sociedad y gobierno al mismo tiempo. Se crea en el 2005 en la administración del entonces presidente Leonardo García Camarena. Estuvieron investigando sistemas de planeación que hubieran funcionado en otras ciudades y entre las que analizaron en ese momento estaba la de León, que ya fue una de las ciudades que iniciaron con el tema de los implanes y Aguascalientes. Entonces, estuvimos en contacto con ellos, se conforma en Tepa en ese entonces el implan aquí, tomando como base las experiencias de esos implanes, el de León y el de Aguascalientes, básicamente. La misión básicamente de un implan es propiciar el desarrollo sustentable y ordenado de un municipio, en este caso Tepatitlán, de una manera que se utilicen proyectos avalados por la sociedad. Básicamente esa es la visión, esa es la visión de un implan, bueno, cuando menos de nuestro implan. En el 2005 iniciamos generando una base de información del municipio, tratando de ubicar la mayor cantidad de información posible, dividimos en cuatro temas primordiales, social, económico, ecológico y económico. Entonces, buscamos toda la información que pudimos encontrar, desde cartográfica, estadística, para tener una base de arranque. De ahí, iniciamos con un trabajo de reuniones con grupos de la sociedad para tomar en cuenta la visión de la ciudadanía. Y generamos un primer diagnóstico, entre el 2005 y el 2006 hicimos un diagnóstico de la ciudad. En ese año, armamos un foro con la intención de darle a conocer a la ciudadanía todos los resultados de ese trabajo, de ese primer trabajo. Ahí nos tocó el cambio de administración y hasta ahí pudimos avanzar en esa administración. La siguiente administración hubo ahí un... ya no le dieron el impulso que llevábamos al implan, entonces le asignaron otro tipo de trabajos que nos desviaron un poquito del plan original. A partir de la administración pasada y esta, ha habido o nos han estado dando mayor impulso y hemos tratado de retomar el camino, logrando ponernos al día en cosas que venían atrasadas de lo que se debió haber hecho.